Hola mis pi, como ya vienen ya cambié de nombre al canal y ahora me voy tomando pi y entonces pues ya hacemos 4, ya hacemos 4 seguidores, así que festejo 8, ya somos 4 seguidores, así que me ha gustado 8, ya somos 4 seguidores, 4 seguidores, por eso me gané la placa del tesoro 8, ya nos olvides, nos vemos, lo mejor pasa, lo mejor pasa, lo mejor pasa, lo mejor pasa y no menos, nada, ven asi, que, una mesa, una mesa, eso Y ya somos cuatro, voy a hacer un video de que ustedes me digan reto bromas o muchas cositas, muchas, 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 o reto de pegue pura payasa. Y para este video, tan que es difícil, vamos a ver algo que les da, o lo meto, es que por fin nos mandan algo. Así que voy a traer, voy a traer, voy a traer, voy a traer, ya los vemos. Los proyectos no los he mandado, no los ha mandado, pero vamos a buscar aquí unas cartitas, que dice aquí, ustedes van a ver el número exacto, que puede ser el número de Petit. ¿Quién sabe? Pues acaso sale uno, digamos, verdad, este, mi hermano de Milton, que es, no sé, y yo le dije eso porque me había mandado. Pues acaso viene. Ok, Mami. No sé,kindos sabe. Cal cual. Cal cual, cal cual, cal cual. Ay ya lo vi, este, falta x2 f4 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 fk. ¿Está? Pero a mí. Hola amiguitos, aquí estamos en mi canal Quiero tres, quiero tres Quiero que saquen tres No sé ¡Cambio! Esta salió ¡Sacan las zapas! ¡Ey! ¡Tengan las zapas! ¡Vamos a cortar! ¡Ay! ¡Ya lo da! ¡Ah! ¡Miren! ¡Pero es una bolsa chiquita! ¡Mira! ¡Vamos a abrirlas! Tengo una gran paquita ¡Ya! ¡Oh! ¡Es un... ¡Este! ¡No se ve que hay así! ¡Oh! ¡Miren! Yo creo que esta salió ¡Qué bonita! Es una niña Y un pequeño ¡Cambadito! Hello Kitty ¿Qué creen? A mí me traen hasta la llave Vamos a ver ¿Qué? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡La mamá! ¡Oh! ¡Miren! ¡Vieron! ¡Vieron! ¡Mucho! ¡Vieron! ¡Mucho! ¡Vieron! ¡Ya! ¡Miren! ¡Miren lo vamos a trabar! ¡Ay! ¡Se quiere ahora! ¡Me importa! ¡Miris! ¡Ah! ¡Bien! y metemos la llave por aquí voy a sacar las cosas tiene un mensaje dice te quiero para mis ayudantes tu pro próximo vídeo para que no digas mentiras bien le voy a botar la misma cosa porque no quiero que se pierda gracias gracias y así es que otro regalito, vamos a traer números para ver cuantos minutos agrandar y eso pero tengo muchos números aquí y voy a sacar con los otros regalos vamos a entrar aquí no veo me dejó aquí lo voy a estar comprobando también miren este 5 también hey ok vamos a esperar ya me llegaron ay que bonito y la otra no traía no porque si y que el cuerpo se rompió ok miren 4 regales y este que difícil esto si no es útil con nudo pero voy a nombrar con esto porque no quiero fracasar si es como color rojo pero a la vez este café muy bonito gracias gracias y este es rosado miren ahí pueden ver también bonitito y este y este también es rosado pero porque con escarchas y aquí esto es para allá y espérense dejemos este que tiene unos rositos bien 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 que solo tiene uno porque los otros creo que se le tapó o no se abre está acabando porque estos son los esos si y este se abre aquí en el espejo y vos te estás maquillando aquí así y ahí te ves como te maquillas y como todo lo que es de noche verdad y este se abre así y miren oh my god yo cuando lo abrí yo pensé que se ve así porque tenía esta rasgadura entonces yo estaba oh oh y lo giro yo que? y lo abrí ah entonces aprendí que me hace así se gira esta cosa vamos a lo tenemos aquí y esto fue todo lo rápido de hoy creo que es la fraude deajo italian que puede pasar de la sillón abajo se like y dislike like y dislike pretele like abajo del like y dislike suscribirse y así suscribanse totalmente gratis no tienen que pagar deuda nada nada así que suscribanse y nos vemos en el otro video